No me volvimos mucha vez, los ritmos ritmos una y otra vez Hasta que salte por los aires gris, oídos y cientos Ya no puedo morirme en verdad, es que me quedas terminé De ti el tiempo que no vamos a casa, de que lo hemos conseguido El que no te deberías importar es la vida En todas las noches te iluminan la compasión El que no te deberías importar es la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!